Tómala, 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 tómala Yo te di, to my love Se fue corriendo y no volvió ma' Yo te di, to my love Se fue corriendo y no volvió ma' Estaba mirando tus ojos y me fui Sintiendo tu sonrisa, oyéndote hablar Y me entregaste de tu corazón Esa noche oscura sin pedirme más Tómalo, 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 tómalo Yo te di, tómalo, me fui corriendo y no olví más Yo te di, tómalo, me fui corriendo y no olví más Yo te di, tómalo, me fui corriendo y no olví más Gracias.